A principios de julio de 1941, más de 300.000 soldados del Ejército Rojo fueron rodeados al oeste de Minks. Los comandantes de los panzers de Hitler, entre los que se encontraba el general Heinz Guderian, suplicaron que se les permitiese ir más deprisa. Por una vez, Hitler fue prudente e insistió en que había que eliminar las bolsas de resistencia soviéticas antes de que los panzers siguiesen adelante. Hubo escaramuzas breves pero feroces. En una semana, habiéndose adentrado en lo más profundo de Rusia, los panzers ya estaban en Smolensk, a tan solo 320 kilómetros de Moscú. El 22 de julio, un movimiento de tenaza de los grupos panzers se cerró al este de la ciudad, quedando así atrapados otros 310.000 soldados soviéticos. Se hizo entonces una breve pausa en el avance mientras el resto del ejército les daba alcance. Los tanques panzer podían moverse a una velocidad espectacular, pero la mayor parte del ejército todavía tenía que caminar o confiar en el transporte tirado por caballos. Gracias.